Hola, buenas noches a todo el auditorio que nos está viendo en esta transmisión. Mi nombre es José Pasos Fabián y soy fotoperiodista con cerca de 20 años de experiencia y actualmente estoy colaborando con la Agencia Española EFE. Bueno, antes que nada, quisiera agradecerle al Museo Archivo de la Fotografía de la Secretaría de Cultura por la invitación al ciclo de estas charlas fotoperiodismo durante COVID-19, donde estarán además cuatro compañeros y excelentes amigos y fotoperiodistas. Bueno, el tema que, como ya lo habrán visto en el póster, le vamos a abordar esta noche es el fotoperiodismo como herramienta de veracidad durante la crisis sanitaria. También quiero invitarlos a que interactúen, que nos escriban, que nos comenten de dónde nos están viendo. Si esta charla les parece interesante, por favor pongan sus reacciones. Entonces, empezaré comentándoles, como ustedes ya saben, que el fotoperiodismo es clave para proporcionar información fidedigna y clara ante la ola de las llamadas fake news o desinfodemia, como lo ha llamado la UNESCO, donde muchos usuarios de las redes sociales han compartido imágenes fuera de contexto, así como de lugares que no son de nuestro país, creando pánico y desinformación. Es por ello que los fotoperiodistas adquirimos un grado más de compromiso con dar a conocer los hechos tal y como ocurren en esta pandemia. Los fotógrafos, reporteros, camarógrafos, compañeros, que nos encontramos en la llamada primera línea de la información, nos enfrentamos a varias condiciones adversas, ya que no estamos preparados para cubrir una crisis de esta dimensión. La primera condición adversa, por hacer sí que podría llamarle, es la restricción por parte de las autoridades, desde donde no nos dejan tomar fotografías y nos dejan tomar fotografías en museos sin un permiso. Entonces, este es un problema porque generalmente tenemos que ir al metro, a transporte público, a diferentes lugares donde al sacar la cámara, pues la gente se pone nerviosa, reacciona a la defensiva, digamos. Entonces, la otra condición adversa es el lugar a donde vamos a cubrir. Cuando creció el número de contagios, los mercados, las tiendas de autoservicio y el transporte público, tenías que usar no solo el cubrebocas, sino también gogles, guantes y hasta overoles para protegerte. Es así como se complicó mucho en ese aspecto la cobertura de eventos fotográficos. Antes era muy cómodo, o ya sabíamos la dinámica, de ir a las conferencias, ciertos eventos, partidos de fútbol y todo eso. Llegábamos a los eventos, sabíamos por qué puerta entrar, quién nos recibía de comunicación social. Ahora lo distinto de esto es que tenemos que lidiar con este pánico que se ha creado entre la gente, esta condición de no te acerques, de vete un poco más para allá, si no traes cubrebocas. Y nosotros como fotoperiodistas en el medio, fuimos de los primeros en empezar a equiparnos y a protegernos y a proteger a los demás usando cubrebocas N95, que según la OMS nos dice que protegen el 95% de partículas, minúsculas que hay en el aire o que puede salpicar una persona. Entonces son cubrebocas N95, gogles, guantes. En algunas ocasiones, cuando se va a cubrir a panteones, a crematorios o a hospitales, tenemos que ponernos el overall blanco, protectores de calzado e ir con todas las reservas y con todas las medidas precautorias para no contagiarte. Y al llegar a casa igual, proteger a tu familia, a nuestros hijos, nuestra esposa, de llegar y desinfectar todo lo que utilizamos, el equipo, lo que utilizamos ese día, gogles, la mochila incluso y todos los aditamentos que utilizamos en ese momento. Es así como ha habido muchos cambios desde cubrir la información normal a cubrir a esa pandemia. Ha sido demasiado, ha sido polos opuestos que la verdad no estábamos preparados para esto. Incluso cuando fue la crisis del 2009 con el H1N1, en ese entonces estaba de presidente Felipe Calderón, me acuerdo que utilizaba mucho cubrebocas, iba en el transporte público, era lo mismo, pero no llegamos a tal situación como la que estamos viviendo ahora. Llegó, a lo mejor llegaron un poco tarde las medidas por parte del gobierno, pero pudimos, nosotros como medio, al estar viendo las noticias de otros países, empezamos a adoptar esas medidas. Entonces fue así como nosotros al ir y empezando a crecer esta pandemia, nosotros ya estábamos protegidos. Después se puede decir que seguimos con las mismas normas, nosotras mismas, los protocolos de seguridad de llevarlos en todos lados. Están solo en el transporte, no solo en el transporte público, en la calle, en los panteones, en los hospitales que luego visitamos, sino en la casa misma, con los familiares. Entonces esto se ha vuelto una cuestión cotidiana ya de usar el cubrebocas y las medidas de seguridad. La verdad no sabemos cuándo va a acabar esto. Esperemos que pronto, porque en sí esto ha cambiado totalmente la vida de todos y sobre todo la forma de cubrir o de hacer fotoperiodismo en la calle. También les quería comentar que si tienen preguntas o que quieran hacer, al final podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. ¿No? ¿Qué ha sido diferente estas coberturas a otras que ya habíamos tenido? Hemos tenido algunos problemas, como ya lo había mencionado en un principio, en el transporte público, en la calle, en lugares donde antes había o concurría mucha gente. La autoridad ahorita está un poco hermética porque no te dejan dar como haciendo mucha foto en ciertos lugares que a lo mejor antes podrías hacer. Como ir a la fachada de un hospital y tomabas fotos. sino que ahora con el problema que ha habido de que agreden al personal médico, pues nosotros vamos y al sacar la cámara hay una patrulla siempre en un hospital y siempre o generalmente la mayor de las veces te preguntan ¿a qué viene? ¿de dónde es usted? ¿y qué pasó? ¿por qué está tomando fotografías? Nos identificamos con la credencial del medio pero hemos notado que ahorita sí ha sido un poco más complicado la cobertura. vamos a los parques o a las calles donde vemos que gente está haciendo ejercicio o está en esos lugares sin protección y tratamos de hacer fotografías pero luego la gente empieza como que a la defensiva ¿no? Oye ¿pero cómo estás tomando? Oye que no sé qué. Antes era un poco normal estar en lugares públicos y hacer fotografías ¿no? Nadie te cuestionaba pero ahora sí como que la gente está un poco más a la defensiva y a la ofensiva ¿no? También hemos tenido un poco de problemas al ingresar a los hospitales claro que desde un principio no estaba permitido pero mandabas a comunicación social no sé del IMSS del Issste y podían abrirte las puertas ahorita es muy difícil por la situación ¿no? Es un lugar de alto riesgo te piden muchos requisitos y generalmente no puedes entrar a últimas fechas hemos podido entrar pero es muy difícil ¿no? La cobertura al estar adentro de esos lugares pues es de una de una sorpresa ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a hacer nota roja también y ver cadáveres ver accidentes pero en este caso cuando tú entras a donde están atendiendo a las personas en los hospitales te das cuenta que es algo muy muy o sea de una de una forma avasallante que te da en la moral ¿no? te pega directamente en lo moral porque ves a la gente sufrir la verdad es el COVID-19 es horrible verlo cuando lo tienen personas que estás viendo ¿no? en frente de ti entonces ves como están sufriendo ves como los doctores están haciendo todo lo posible por darles atención y la verdad es que es muy difícil fotografiarlos ¿no? fotografiarlos estar en a los afueros de los hospitales cuando ves que llegan taxis con enfermos y ves el sufrimiento de los familiares en su rostro desencajados pues es difícil tomarlos pero para eso estamos nosotros para registrar todo ese tipo de 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 posarlas ¿no? es la realidad en todos los países no solo aquí en México sino en todos los países es difícil es este te da una sensación de de que no puedes pero tienes que hacerlo ¿no? cuando vas en el transporte público ves la la gente que ya no está en el metro aglomerándose ¿no? ves que ya guardan su sana distancia ves diferente ¿no? ves diferente la ciudad ves diferente las calles ves diferente es el centro histórico ¿no? que en los fines de semana había muchísima gente y de repente estás solo ¿no? los negocios el bullicio tan padre que era irte a tomar un café o ir a cenar o una comidita terminando ciertos ciertos eventos ahora vas a la calle registras y quieres ir a algún lugar a mandar tus fotografías a tu medio y te encuentras que todo está cerrado ¿no? el café el local del café que te gustaba pues está cerrado es como si vivieras una soledad ¿no? nosotros que estamos muy acostumbrados a andar de aquí para allá vete al sur vete al norte vete al centro vas viendo en la ciudad que está vacía ¿no? que la gente perdió la ciudad perdió esa esa esencia ¿no? del gran bullicio de las prisas de que todos quieren llegar primero ¿no? a su destino ahora es diferente ahora todos van cubiertos con el cubrebocas y no les ves el rostro ¿no? son como no sombras pero sí son como gente sin rostro todas van cubiertas con el cubrebocas la careta ¿no? los googles y solo solo atiendas a verlos y no sabes ni quién es ¿no? en varias coberturas con compañeros que hemos coincidido luego no nos hemos no nos hemos este ¿cómo se llama? no nos hemos reconocido ¿no? los conocemos por su forma de caminar o de vestir ¿no? o sea ¡ay! está fulano no está pero la ciudad se ha convertido en eso como una ciudad de solamente no de zombies pero sí de personas sin rostro ¿no? me recordaba mucho a la película del viaje de Chihiro donde el sin cara trae la máscara ¿no? y solamente es un espectro ¿no? oscuro entonces aquí el bullicio la cotidianidad ¿no? de la gente es esos rostros que veías miles de rostros que veías todos los días y te los encontrabas ahora ya no están están cubiertos por un por un un cubrebocas ¿no? una una máscara ¿no? ha sido muy complicado para mí en lo personal cubrir este esta pandemia esta crisis porque añoras ¿no? el regresar ¿no? el ver a la gente ver a tus amigos ver a tu familia pero ahora sí que me consuela pues que no somos el único país ¿no? sino que es a nivel mundial y que tienes que hacer tu trabajo a pesar de todo de todo el dolor que veas en la calle ¿no? los familiares yo creo que al final de esta pandemia no sé cuándo termine pero todos vamos a tener un familiar o un amigo que 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 pasó por esto ¿no? que se infectó ¿no? entonces es muy es muy triste triste salir a la calle y ver la ciudad de México como la la conocíamos por ahí tenemos una foto donde se ven dos fotos se ven los contrastes de la ciudad de un fin de semana el centro histórico y y otra donde hay muchísima gente este me gustaría que que pasara porque se ven mucho los contrastes ¿no? entonces este una calle es este Madero y la otra es el cruce entre eje central y avenida Juárez los que vivimos aquí en la ciudad de México conocemos mucho esa calle y esos cruces porque dan directamente al centro de la ciudad al Zócal a la plancha del Zócal a lo mejor los los que nos ven de otros estados no conocen no ubican muy bien esas calles pero los que han logrado venir aquí a la ciudad de vacaciones o a visitar alguna familia podrán ver la diferencia ¿no? de un fin de semana antes del COVID y otras cuando fue cuando está lo de la pandemia ¿no? también hemos asistido a varios mercados públicos que fueron cerrados ¿no? la central de abastos la principal proveedora de de insumos ¿no? para la ciudad de México y para algunos estados de la de la república ahí se dio un brote muy fuerte de coronavirus porque es converge mercancía de todos los estados hay muchos trabajadores que llegan de otros estados y aparte la se da esta esta propagación en la central de abastos porque la gente no empezó a hacer caso también los compradores muy pocos compradores cuando fuimos a hacer un reportaje a la mitad de como de la pandemia este vimos a mucha gente que no traía cubrebocas a pesar de haber sido el supermercado más grande ¿no? incluso de América Latina mucha gente no iba con las medidas adecuadas entonces este cuando cuando estábamos fotografiando si nos dio un poco de de temor porque sabíamos que ahí converge mucha gente entonces cualquiera de ellos podía tener alguna algún síntoma o tener la infección entonces siempre siempre andamos cubiertos siempre andamos protegidos tratando de llevar el equipo necesario para para no infectarnos ¿no? los mercados también las de algunas delegaciones grandes acertaron muy bien en haber cerrado ¿no? que el gobierno de esas delegaciones de esas alcaldías perdón cerraran a tiempo para evitar más propagaciones algunos mercados como el de la Guerrero varios marchantes bueno varios comerciantes salieron afectados incluso perdieron la vida entonces esto ha ido creciendo a tal manera que no en principio cuando empezamos a cubrir esa cobertura yo me acuerdo que me decía mi jefe ¿no? ve a ser gente con cubrebocas fíjate cuánta gente en la calle ya lleva cubrebocas eran muy pocos a comparación de ahora que ya todo mundo trae cubrebocas de mínimo y trae careta o trae goggles o trae lentes me da mucho gusto eso que la propia gente haya tomado sus propias precauciones independientemente de si te decían alguno en la televisión que el cubrebocas no funcionaba etcétera etcétera pero después de cierta al ver en las noticias la gente que esto era en serio empezó mucha gente a cubrirse lo veíamos en el transporte público ya no solamente era una una o dos personas en el vagón que llevaba cubrebocas sino que ahora lo que estamos viendo es que todo el vagón completo lleva cubrebocas entonces algo que también que lo que he visto es que las autoridades han puesto letreros de que si no llevas cubrebocas no puedas entrar al metro y eso me parece excelente ahora aunque sean repetitivas nuestras fotos seguimos tomando del transporte público seguimos porque es lo que mueve a la ciudad el metro el metrobús el combis en los paraderos también hemos fotografiado a los interiores de los panteones pero es un poco complicado porque debes de dar tienes que tener respeto hacia la sepultura hacia el dolor de los familiares entonces en mi caso cuando trato de hacer ese tipo de fotografías lo que quiero es dar el contexto de que está el dolor presente que nadie desea que un familiar fallezca y menos de un tipo de esta enfermedad que se puede de algo que tú puedes como prevenirte y es muy duro cubrir ese tipo de cosas tanto en los hospitales como en los panteones tratas de guardar el mayor respeto posible tratas de no moverte tanto de no hacer tanto este movimiento tantos movimientos para tomar este diferentes ángulos tratas de hacer dos tres tomas lograr buscar dos tres tomas bien hechas y y retirarte ¿no? dando pues ahora sí que muestras de de este de respeto hacia hacia los familiares ¿no? también he visto y me ha gustado la actitud de 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 las autoridades que recientemente te han dado te han abierto ciertos espacios y ciertas libertades para ir a fotografiar algunos lugares ¿no? he visto que algunas autoridades han como que tomado en cuenta que el el periodismo el 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 hacer un reportaje ayuda ¿no? porque así difundes el mensaje para que toda la gente tome en cuenta que esta crisis es seria ¿no? eh ya ves ya ven que circulan tantas fake news ¿no? que incluso decían que la red 5G era la que distribuía ¿no? el COVID ¿no? eh decían en unos estados al sureste que eso era invento ¿no? del gobierno y que ellos mismos el gobierno rociaba ¿no? el propagaba el mismo virus ¿no? entonces el fotoperiodismo muestra imágenes crudas pero que son reales ¿no? de aquí de México que no son de otros países sino que los fotoperiodistas de aquí de México tratamos de mostrarle a la gente lo que está pasando ¿no? lo que se vive y lo que viven los eh los habitantes de la ciudad en carne propia ¿no? que a nadie se le desea que pasen por llevar llevar un familiar al hospital que se infecte a alguien de los suyos ¿no? eh muchos compañeros eh son en verdad grandes guerreros porque a pesar de que de que es son compañeros que cubrían deportes ¿no? o de otros sociales han salido a la calle a cubrir este tipo de fotografía ¿no? del diarismo diario que a lo mejor no son acostumbrados tanto a las órdenes de 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 la ciudad ¿no? que han hecho más deporte o que han hecho este sociales que hacen sociales pero ahorita con esta pandemia pues la verdad todo eso todo eso no 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 está llevando a cabo ¿no? los estadios cerrados no hay este convivencias sociales ¿no? los centros sociales cerrados entonces esos compañeros han salido a hacer historias ¿no? y eso es lo fantástico del periodismo ¿no? del fotoperiodismo en sí de ir a buscar historias y tratarlas de vender también porque ellos esa parte están sufriendo porque económicamente no les están pagando ahorita algunos algunos están recibiendo medio sueldo entonces están saliendo a las calles a hacer periodismo ¿no? fotoperiodismo que antes ellos no lo hacían ¿no? y me da mucho gusto son unos guerreros e incluso compañeros nuevos que han entrado a este medio del fotoperiodismo mexicano chavos de 20 años 25 que le están echando muchas ganas y están viendo que es esta profesión es muy 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 riesgosa ¿no? entonces la comparación de los que ya tenemos un poco más de años pues también nos agarró por sorpresa porque no tenemos idea de cómo cubrir este tipo de de sucesos ¿no? entonces estoy muy agradecido con muchos compañeros del medio porque me han apoyado y aparte nos hemos apoyado ¿no? hemos ido en grupos hemos ido por nuestra cuenta pero siempre apoyándonos ¿no? hombro con hombro y siempre hemos estado como saliendo de las situaciones cuando alguien tiene algún familiar infectado o que está pasando por algo similar ¿no? siempre estamos ahí los compañeros si nos apoyamos entre sí también entonces este quiero hablarles un poquito de lo que yo este cómo cómo me protejo y afortunadamente la agencia F quiero agradecerle mucho a Emilio a a a a mi jefe Alex a Mario porque nos dotaron de un este overall blanco ¿no? eh gafas gogles eh cubrebocas N95 entonces nos han han tratado ellos como como gente con experiencia que que saben que los que andamos en la calle los fotoperiodistas camarógrafos debemos estar protegidos ellos se han preocupado muy bien por lo saben se han preocupado por dotarnos de material y y salir a la calle con la mayor seguridad posible hacer las las órdenes algo que también me ha gustado mucho es que pues aunque los medios algunos compañeros no los doten los mismos compañeros han tratado y esforzado porque se les respete ¿no? en su medio de trabajo y el y el exigir que los doten aunque sea de cubrebocas mínimo ¿no? entonces eso ha sido una gran ventaja para para mis compañeros también había habido varios temas pues la la información en sí se cayó en México ¿no? ya no hay ya no hay conferencias no hay partidos de fútbol no hay eventos sociales conciertos ¿no? el último grande fue el de Libre Latino la la situación en el país generalmente en todo el país es qué incertidumbre ¿no? no sabemos cuándo va a acabar esto no sabemos qué más qué más va a pasar si la curva va a seguir va a haber un rebote rebrote no sabemos exactamente lo que sí es que vamos a seguir en las calles cubriendo lo que surjan como las manifestaciones de hace unos días vamos a seguir haciendo fotos de metros historias de ciudad ¿no? los panteones entonces el fotoperiodismo se va en estos en esas semanas yo creo que va a seguir dando la vuelta a los mismos temas ¿no? gente con cubrebocas afuera de hospitales con pacientes ¿no? funerales no sabemos cuándo termine esto y la 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 información se ha nada se ha reducido a eso ¿no? a cubrir la pandemia ¿no? independientemente de los de cómo esté la bolsa de la economía que todo lleva en sí algún propósito ¿no? entonces creemos que esto va a ser un poco largo esperemos que no tanto pero sí va a ser un poco repetitivo las imágenes que estaremos haciendo ¿no? y salvo las redacciones que nos indiquen ¿sabes qué? ve a entrevistar algún cantante ¿no? alguna asociación civil a algunos particulares que están haciendo cubrebocas o que están como se me intercambiando su mercancía por despensas ¿no? algo también que que me duele mucho es ver a la situación la situación de la gente ¿no? el alto riesgo que vive en las calles hemos visto que de por sí si ellos sufrían ahora con esta situación están peor ¿no? antes pasábamos y los veíamos y les regalábamos no sé algo de comida y todo pero ahora sí están están más difícil la situación también para ellos y los seguiremos fotografiando ¿no? yo creo aunque sea algo difícil ¿no? generalmente nosotros que trabajamos en la calle estamos acostumbrados a ver diferentes situaciones ¿no? en la ciudad ahora esto ha cambiado totalmente y este creo que creo que va a cambiar de aquí en un futuro ¿no? el periodismo va a ser totalmente distinto vamos a tener que estar cubriendo de una manera distinta más protegidos ¿no? personalmente este con el cubre yo creo que el cubrebocas no lo vamos a no nos vamos a deshacer de él durante un rato y pues solamente creo que creo que ya no va a haber tantas aglomeraciones o tantos eventos masivos ¿no? por este tipo de por esta crisis ¿no? hay he visto que también nos hemos enterado que hay muchos compañeros en distintos estados que no tienen insumos suficientes para protegerse ¿no? por ejemplo el caso de Monclova que necesita que fueron a entrevistar a una protesta de médicos a a las afueras del hospital donde laboraban y resulta fue por un caso de brote ahí ¿no? entonces no sabían los compañeros los colegas que el personal médico también estaba infectado algunos de ellos entonces los compañeros infectaron entonces ha sido duro ha sido duro las coberturas porque no sabes dónde dónde te puedas infectar por eso es que siempre tratamos todos de estar bien protegidos ¿no? entonces yo creo que esta crisis la cobertura de esta crisis debe tomarse en cuenta para educar e informar ¿no? promover soluciones estimular la participación ciudadana y la responsabilidad gubernamental ¿no? la sociedad debe de tomar una actitud responsable ¿no? sobre sobre la 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 información que se difunde sobre qué noticias son las que son falsas y que son verdaderas ¿no? recurrir a los a los medios profesionales ¿no? a los periódicos a las noticias porque ahí es donde se difunde y nosotros difundimos lo que es verdad ¿no? cómo va cómo va los números ¿no? en cuanto a este tipo de situación ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde se pueden unos atender en qué hospitales y si hay o no una vacuna ¿no? la información está de la mano con la sociedad entonces es lo que es lo que se debe de procurar ¿no? no hacerle caso a las cadenas que hay en el en los chats ¿no? sin antes verificarlos o saber o ver de dónde vienen ¿no? quién es la fuente entonces en este caso nuestras imágenes los que salimos a la calle todos los días tratamos de hacerlo con la mayor veracidad posible este en el en los datos que les ponemos a las fotografías el lugar y este el horario ¿no? de dónde de dónde fueron tomadas tratamos de dar los mayores datos posibles para que también el editor tenga material para publicarlo ¿no? entonces se ha vuelto un poco complicado todo esto pero aquí seguimos y seguiremos cubriendo ¿no? en la calle seguiremos seguiremos estando informando con las imágenes aunque resulten ser muy crudas muy crueles y seguiremos informando algunas personas luego me han comentado es que ustedes son muy morbosos la verdad no somos morbosos tratamos de mostrar una imagen tal cual es ¿no? si es el sufrimiento humano muéstralo tal cual ¿no? para que vean y se den cuenta de que esa es una situación que nos vulnera a todos por ejemplo aquí está apareciendo la foto que les comentaba ¿no? las calles el antes y el después ¿no? el cruce de eje central y la avenida hidalgo ¿no? entonces los que vivimos aquí en la ciudad pues sabemos cómo era los fines de semana ¿no? de hecho la foto de arriba esa se tomó en noviembre del 2019 y la foto de abajo que es la avenida Juárez se tomó en marzo de este año entonces para que se vea el contraste de cómo se vivía antes cómo veíamos la ciudad antes y cómo la vemos ahora ¿no? ahora que se puso la cuarentena la Susana a distancia las calles eran prácticamente vacías ¿no? como cuando era el primero de enero ¿no? o el 25 de diciembre ¿no? la calle de Madero ¿no? tantos negocios tanta gente y ahora vacía totalmente ¿no? resguardada por policías es muy triste ver la ciudad así porque estabas acostumbrado al bullicio ¿no? a las prisas al corre ¿no? viendo a la gente moverse aquí de allá ¿no? pero ahora es es imposible ¿no? salir 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 porque no sabes cuando cuando con quién te vas a topar o cuando puedas adquirir el coronavirus por eso es que nosotros tratamos de ir siempre protegidos ¿no? si tienen preguntas pueden ir poniendo pueden ir preguntando y les podemos ir respondiendo y no se olviden también que pongan de dónde nos están viendo queremos saber de dónde son y también si les está gustando la conversación lo que también luego nos hemos enfrentado en esas coberturas son algunos retos ¿no? a la imaginación y a la capacidad de uno de cómo fotografiar algunas escenas que ya hemos tomado ¿no? por ejemplo en el metro ya tomé gente con cubrebocas ahora voy a tomar no sé un contraluz este movimiento ¿no? entonces tratas de ir cada día superando la foto anterior que hiciste ¿no? en la calle o a las calles vacías ahora ponerle un elemento distinto ¿no? que se vea ya no sólo la calle vacía sino la gente como está empezando a salir ahora con eso de la nueva normalidad ¿no? hemos tratado de nosotros ser este darnos una retrospectiva de las imágenes ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer el día de mañana ¿no? salir a las órdenes cumplir con nuestras órdenes que tengamos y hacer un extra ¿no? un plus traer otra foto distinta es difícil captar fotos con contenido porque luego tienes que esperar bastante tiempo ¿no? generalmente luego ves ves un fondo que te agrade y te detienes y ahí estás parado no sé 10, 15, 20 minutos ¿no? esperando a que pase una persona para que vea contraste con tu foto ¿no? tienes que andarte dando super inventándote otra vez día con día para que vayas haciendo un tipo de foto distinta ¿no? vas este no sé yendo ahora tienes si antes recorríamos la ciudad a pie grandes distancias ahora tenemos que hacerlo al doble ¿no? estás buscando en la calle sacar o registrar una imagen distinta diferente ¿no? tienes que ahora caminar más para ir buscando la foto la foto que pueda a lo mejor publicarse en portada que pueda ilustrar la entrevista que hizo el reportero y que te estaban diciendo en la redacción que hoy necesitamos una foto tal ¿no? trata de buscarla ¿no? ir en el metro subirte ir viendo a la gente ¿no? ir buscando algo distinto ¿no? entonces ha sido también por ese lado un reto para nosotros tener tener este más tener un esfuerzo más para ir buscando la foto ¿no? entonces aquí hay muchos este muchas compañeras y compañeros que todos los días están saliendo a la calle están dejando a sus familias están dejando a sus hijos encargados y salen a buscar la foto el sustento para para seguir vigentes ¿no? en esta profesión también también ha habido una situación en la que de repente bueno a mí me ha pasado que que después de las de las cosas que tú ves en el día a día regresas a la a la casa y y te sientes un poco abrumado ¿no? un poco moralmente bajo este por todo lo que estás viendo ¿no? pero tratas de de enfocarte en que esto va a pasar en que esto es pasajero en que vas a volver a estar con tu familia no sé en una playa en en algún parque ¿no? es difícil fotografiar la la situación que está viviendo el país sobre todo la ciudad de México que es donde más población concentra pero tratas de 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 ser como que como que un poco fuerte ¿no? porque al día siguiente tienes que volver a salir a hacer las mismas fotos ir a buscar la foto ¿no? entonces no es así como de un fin de semana de que ah este ya ya cubriste un evento y ya lo dejas atrás y empiezas el lunes con otras asignaciones sino que aquí es lo mismo todos los días ¿no? ya no sabes si es sábado no sabes si es lunes no sabes si es domingo ¿no? entonces sigues fotografiando sigues saliendo a ser la misma gente con cubrebocas y regresas a casa pues un poco con la moral baja ¿no? un poco pues sí triste ¿no? entonces es una es una situación ahorita que también nos pega a nosotros ¿no? el andar el andar y yendo y viendo lo mismo ¿no? casi todos los días este también quisiera comentarles algunas anécdotas donde me ha tocado ir en la calle y y y ver a gente que trae cubrebocas este con algunos diseños ¿no? que que te dan foto ¿no? que en ese momento como que te alegra y lo ves y lo ves es como curioso ¿no? entonces empiezas a hacer algunas fotitos y te y te hasta se sonríe ¿no? como que también la gente empieza en ese aspecto de repente a ser un poco como que a ser amistosa ¿no? ya 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 tanto estos meses de encierro que yo creo que la gente ya trata de como que trata de recuperar su vida entonces eso nos nos facilita porque podemos este sin miedo sacar la cámara este la gente no le da miedo entonces sacamos la cámara y decimos pues unas fotitos ¿no? que sí ya lo empezamos a retratar y ya sale ya sale algo 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 este algo algo diferente ¿no? es eso de repente te levanta al ánimo ¿no? también hay algunas situaciones en las que ¿cómo se llama? en las que pues de repente ves a gente que que está llevando alimento ¿no? que se para de repente en un coche y en una en una calle este donde hay este gente situación vulnerable y les empiezas a repartir comidas y eso como que te da un respiro ¿no? un respiro y empiezas a agradecerle a la vida a Dios por que exista todavía esa humildad humana ¿no? no 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 han perdido no hay gente que no ha perdido esa esa este ¿cómo se llama? esa chispa de de ayudar a los demás ¿no? entonces es algo bonito fotografiar ese tipo de cosas porque te vuelve a dar te da oxígeno para seguir ¿no? cubriendo esta pandemia entonces este aquí tenemos unas preguntitas nos tenemos varias entonces voy a empezarle a dar este a dar las respuestas tiare garcía nos nos saluda desde la ciudad de méxico muchísimas gracias aquí estado de méxico también puebla puebla saludo a puebla rafatito hay buenos compañeros fotógrafos ahí en puebla la delegación de carranza que es este una de las delegaciones con mucha actividad económica y que están sufriendo ahorita mucho por esta pandemia el ajusco vere desde el ajusco morelos el bellísimo estado de morelos cálido diana avilés de allá este nuestro amigo jefe el señor de morio ortega muy bien este luis cómo estás qué bueno que estás conectado tiare garcía nos dice hola alguna anécdota que te gustaría compartir de la foto más difícil que hayas tomado y cómo lo lograste bueno mira pues es que han sido muchas fotografías difíciles tan solo el estar una que fue en el panteón de aquí de de San Nicolás de Tolentino donde eran los primeros los 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 fallecidos que estaban enterrando por COVID y pues llegamos ¿no? varios compañeros un par de compañeros y al sacar la cámara bueno antes de sacar la cámara pues ves la escena y empiezas a ver el dolor de la gente ¿no? cómo 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 están pasando ese momento desde que ya van a bajar el féretro entonces este híjoles es muy difícil si antes antes este cubrir un una un entierro es difícil ahora con esta situación pues era más es más apabullente ¿no? porque aparte eran los de los primeros entierros por COVID entonces llega sacas y empiezas a sacar la cámara pero en mi caso yo como lo que hago es sacaco la cámara la pongo entre mis manos y empiezo a ver a los familiares con la con la cara y la cabeza agachada un poco pero mirándolos como en señal de respeto de duelo ¿no? con compartir el duelo y los empiezas a ver y solamente te ven y bueno no ven que llegas en una forma agresiva con la cámara porque eso de sacar la cámara y enfocarla empuñarla en tu rostro es es un poco agresivo estarán de acuerdo algunos compañeros también es una señal de respeto no llegar a hacer luego las fotos en mi caso entonces llegas con la cámara en la mano empiezas a ver y empiezas a caminar lentamente ya cuando ellos te dejan de mirar y pasas a segundo plano pues empiezas a hacer fotografías ¿no? una dos te mueves tantito del otro lado empiezas a hacer otras fotitos y ya ¿no? cuando crees que ya tienes un par de fotos que puedan ilustrar o puedan dar esa 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 información de que es de que es algo fuerte entonces te retiras ¿no? en mi caso me retiro y desde lejos si veo que vuelvo a voltear y a ver la escena y ahora saco un lente más largo y empiezo a telefoterlo de lejos ¿no? hacer otro tipo de fotitos ¿no? más cerradas y este y ya te alejas por respeto ¿no? también nos comenta Anel Anel Suite ¿ustedes cubren los costos de los equipos de desinfección? sí así es Anel todavía yo alcancé a comprar unos Lysol de spray en el supermercado ahorita ya casi no hay no los he visto también las toallitas desinfectantes ¿no? últimamente he utilizado mucho las de bebé y limpio todo desde con el Lysol llego yo vivo en un departamento muy chiquito llego a la Totehuela ahí este ya tengo ropa que voy a utilizar para cambiarme le he hecho primero me he hecho me rocio yo todo en todo el cuerpo después rocio la la mochila y este voy sacando poco a poco el equipo y con las toallitas húmedas les voy dando una pasada rápido lente cámara y todo y ya después ya que más o menos ya se hace seco vuelvo a darles otra pasadita con una brocha y les empiezo otra vez a dar un poco de alcohol ¿no? esto es lo que estamos comprando y también ya se nos acabaron los cubrebocas que en mi caso la agencia nos proporcionó entonces estoy comprando ahorita otros cubrebocas entonces todos esos gastos si los tenemos nosotros Tom Mata nos pregunta ¿qué dificultades has tenido en las coberturas de los hospitales o en el metro? bueno en los hospitales de por sí como lo comenté hace un rato en los hospitales te hacías la petición a comunicación social ya sea del IMSS o del Issste y comunicación social te daba las las facilidades ¿no? hablaba hablaba al hospital al que querías tú asistir primero de octubre no sé siglo XXI la raza y te daban el acceso ahora no 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 se puede ¿no? tú hablas con comunicación social y te dicen que no se puede que ahorita por los riesgos que hay por zona de contagio no puedes ir a hospitales COVID entonces es es muy difícil accesar a esos hospitales y si entras últimamente han dado han dado acceso a algunos medios nacionales cuando entras te piden a mí me han dicho en alguna ocasión ya sabes que no no le tome los rostros a los a los pacientes ¿no? no tomes esto no tomes el otro haz aspectos generales entonces lo haces y hay una ahí está el área ¿no? de COVID entonces te te delimitan un área y desde ahí empiezas a tomar ¿no? no te dejan andar entre las camas como lo harían este los mismos doctores o el personal médico ¿no? te ponen un límite y de ahí le disparas y este y lo que puedes y logras hacer ¿no? en el metro en el metro también es lo mismo tienes que pedir apoyo a comunicación social para que te abran las puertas entonces con la pandemia cuando empezó esta situación llegabas al metro y tratabas de ver a la gente con cubrebocas ¿no? la mayor cantidad de gente que pudieras tomar con cubrebocas para mostrar que la pandemia ya estaba aquí en la ciudad y que ya empezaba a hacer estragos ¿no? entonces llegabas pero no había todavía esa situación de que era zona de alto riesgo ¿no? de que era luz obligatoria entonces llegabas tomabas pero la gente se sacaba de onda ¿no? y así como que ay que no estás tomando ahí quiero hacer también una aclaración que muchas veces yo saqué el teléfono mi teléfono celular y empecé a hacer algunas fotitos con el teléfono o sea aquí en ese aspecto yo no estoy peleado con 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 que hay que sacar la cámara ¿no? todo todo momento sino que también si el teléfono te da una buena resolución ¿no? que pueda cumplir con los estándares que te pide el medio de comunicación en el que estás y te da súper bien pues he aprovechado esa parte de sacar el celular y tomar algunas fotos ¿no? donde se me ha complicado pues sacar el equipo ¿no? los lentes la cámara ¿no? entonces ahorita que ya el metro tiene más ya ya ha adquirido esta conciencia los usuarios de traer cubrebocas entonces si puedo ya he podido sacar muy bien la cámara sin problema y estar fotografiando sin problema ¿no? con el apoyo también de comunicación social del metro aquí también nos nos hace otra pregunta a Kelpo ¿la gente con cubrebocas en el metro o en la calle se siente menos agredida cuando le toman fotos? sí, exacto ya con el cubrebocas mucha gente se ha dado cuenta que no tiene el rostro tal cual ¿no? entonces es lo que he comentado ahorita ya con más facilidad sacas la cámara sacas un telefoto y ya empiezas a tomarles ¿no? porque saben ellos mismos que ya no están mostrando su cara al 100% ¿no? también Sebastián nos pregunta hola me gustaría saber qué recomendaciones me puedes dar para hacer mi propio registro fotográfico de la pandemia gracias sí, mira Sebastián primero hay que adoptar medidas de seguridad ¿no? aunque tú las creas que son exageradas es lo mejor que puedes hacer algunos compañeros han dado positivo y gracias a Dios han salido adelante pero otros han fallecido yo me acuerdo la primera vez que me puso unos gogles enormes así como de buzo y un cubrebocas pues la gente en la calle sí me veía así como que este cuate ¿qué onda? ¿no? pero no está de más irte bien preparado tomar todas las medidas adecuadas aunque tú las ves exageradas no, no, no están están súper bien y empezar este a lo mejor muchos compañeros o gente este como se ve que no está acostumbrada a cubrir estos eventos y se les hace interesante se van con un poco de miedo el miedo al acercarse tú siéntete con confianza ahorita la gente está tomando un poco más de conciencia en esto y sabe que si ve a alguien con una cámara pues a lo mejor a mí a lo mejor está siendo un documentólogo a mí me ha preguntado varias veces oiga ¿y esto para qué? le digo es que soy de tal medio y dice ay yo pensé que era para algún canal de televisión o algún documental entonces la gente como que se está acostumbrando a vernos con las cámaras ya colgadas al cuello entonces tú ve con toda la confianza acércate a la persona habla primero con ella sabes que estoy haciendo un reportaje quiero hacerte unos fotitos y ya ellos se abrirán no hay como la comunicación primero y el respeto para mostrar hacia la gente de lo que uno quisiera entonces tú ve el equipo el equipo no te preocupes como yo lo acabo de mencionar hay veces que lo he tomado con el celular cuando tengo buena luz entonces ahí también hay una parte que me ha gustado mucho porque las primeras fotografías que se dieron a conocer de los hospitales de la gente intubada ¿no? y todo ese tipo de movimientos dentro de los hospitales que no estábamos acostumbrados a ver con tal con tal agresión con tantos equipos ¿no? conectados al paciente fueron gracias a celulares de los mismos del mismo personal médico ¿no? que estaba adentro ¿no? los videos ¿no? que circulaban y que nos mostraban cómo estaba realmente dentro ¿no? de los hospitales hasta que ya por fin pudimos pudimos ingresar varios de nosotros para registrar la 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 situación ¿no? Omar Montalgo nos pregunta tomando en cuenta que es una situación que nos afecta a todos ¿cuál es la enseñanza más grande que te ha dejado vivir la pandemia como fotoperiodista? pues mira Omar la enseñanza ahora sí que más grande es que el ser humano tiene esa esa gran virtud de ayudar a los demás ¿no? me he encontrado con mucha gente que es súper de corazón muy grande que que está ayudando a los demás pues que que no se debe de tomar a la ligera las situaciones médicas que pasan en el país ¿no? que que tienes que que aprender de todas las experiencias de ahorita para ser mejor persona ¿no? para para tener una 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 visión más clara de la vida y que también tú tienes o sea que uno como persona tiene que que vivirla y disfrutarla con la familia ¿no? sobre todo eso ¿no? que tengo que estar y disfrutar cada momento con mi familia eso es lo que me ha dejado más y en cuanto al fotoperiodismo de que hay 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 gente muy buenas hay personas muy buenas México sobre todo sobre todo México el mexicano una vez más me ha dejado la enseñanza de que es muy solidario independientemente de que de que de que unos ahorita se esté dando muchos a el este el clasismo ¿no? la 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 división entre las sociedades todo he visto mucha gente el mexicano sobre todo es muy solidario ¿no? y y quiero hacer una comparación si me lo permiten con el sismo ¿no? de del 2017 ¿no? cuando fue el sismo la gente en la calle era muy amable después de que pasó el sismo la gente era muy amable a pesar de que estaba sacada de onda espantada la gente era muy amable ya no por ejemplo este te daban el paso ¿no? este las volteabas y veías a alguien y te sonreía ¿no? entonces ahorita quiero pensar que también va a pasar esto después de esta situación ¿no? pero lo que me queda muy claro es que tengo que pasar más tiempo con mi familia que lo he hecho gracias gracias a este tiempo de la pandemia y pues que México sigue siendo un gran país con gente muy solidaria ¿no? este Martín Martín nos pregunta hola respecto al morbo ¿dónde quedó la pregunta? ya la perdí ¿dónde la dejé? ay perdón perdí esa esa pregunta ya no la encuentro perdón ah bueno a ver vamos con otra pregunta Cristian Gama saludos Cristian el medio para el que trabajas te apoya con equipo de seguridad sanitaria claro ya lo había comentado nos proporcionó INF a los fotógrafos y a los camarógrafos con un un traje blanco este un overol blanco gafas protector de calzado este cubrebocas N95 no nos gracias gracias este gracias a la agencia EFE porque nos proveó de ese material y ahora si este no tenemos no quejas para cubrir algún cementerio o algún hospital no Nicolás Azocar nos pregunta hola ¿cómo lidiar con la rapidez de lo que sucede en la calle? pues mira son no es ahorita tanta la rapidez ahorita la ciudad como dije está detenida antes la redacción nos decía ¿sabes qué? tenemos un evento a las 10 y luego otro al mediodía y corrías de las 10 después a las 12 te trasladabas pero ahora son temas que tienen mayor tiempo un espacio de tiempo en el que tú le puedes dedicar lo que tú creas conveniente para realizar algún buen trabajo por ejemplo los hospitales a lo mejor ahí sí te dan cierto tiempo tienes 10 minutos para hacer fotos y vas para afuera pero por ejemplo andar caminando en las calles como lo comentaba hace rato tienes que recorrer más distancias para buscar una buena foto o buscar algo que ilustre lo que te encargaron de alguna nota entonces ahorita no hay tanta rapidez Estevere Martínez un abrazo desde aquí de la Ciudad de México me dice ¿por qué no usar celular para estos casos? ah también eso ya lo comenté cuando no he podido sacar la cámara y veo que es una situación un poco que puede crear conflicto y no precisamente porque nosotros lo busquemos sino porque a lo mejor la gente o la autoridad está un poco nerviosa entonces no sacas la cámara ya lo dije hace rato sacar la cámara es como como este imponer ¿no? este como dar este la impresión de de agresividad así de a ver te empiezas a mover y hacer fotos como que mucha gente se saca de onda ¿no? pero sí, sí hemos utilizado el celular gracias ahora sí que a la tecnología bendita tecnología tiene muy hay celulares con muy buena resolución y hemos podido salir avantes de algunas órdenes con el celular ¿no? Cristian López nos pregunta con respecto al crimen ¿sabes de casos de asaltos a periodistas? sí, claro que sí han asaltado a compañeros afuera del hospital general según este testimonio de los compañeros ha sido gente que está allá afuera que antes era viene-viene ¿no? que estaban de viene-vines pero ahora como no hay actividad afuera del hospital de coches este han creo que ellos fueron los que nos comentan los han asaltado a dos compañeros de allá afuera ¿no? este afortunadamente no ha pasado a mayores pero sí sí han habido casos de de asaltos ¿no? es 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 muy complicado porque la la generalmente luego no no vemos policías afuera nada más vemos la patrulla que está resguardando la entrada principal pero por ejemplo luego nosotros tenemos que buscar ¿no? algún algún lugar donde nos dé un mejor ángulo de toma y luego en esos lugares no hay un policía ¿no? Christian Gama ¿hasta dónde es el límite de violar la privacidad al tomar una foto? bueno mira en ese aspecto siempre ha sido como que un tema de debate ¿no? desde antes de esta pandemia ¿no? entonces generalmente aquí en EFE hay una carta de de las Naciones Unidas y este de la UNICEF que nos prohíbe que prohíbe más o menos subir fotos de rostros de niños ¿no? en en cuanto a la gente adulta generalmente cuando ves grandes concentraciones de gente no hay no hay como que mucho problema porque generalmente la 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 imagen yo en mi caso la percibo como un documento este histórico y un documento este fidedigno ¿no? de de alguna situación entonces no yo 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 estoy peleando con tomar rostros de gente que que primero me llego y me presento o si no como que levanto así la cámara para que vean que voy a tomar fotos mucha gente se hace un lado mucha gente se se agacha entonces como que esa es una como una medida que yo que yo tengo para como para decirle a la gente que pues esto voy a estar fotografiando ¿no? tampoco este siento que 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 en ese aspecto yo viole a su no sé su privacidad ¿no? porque pues están en la calle ¿no? y este pues la calle es pública ¿no? si voy a hacer un reportaje de de no sé de 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 comerciantes ¿no? primero les pregunto llego con el líder y les pregunto o a los comerciantes oigan ¿quién es el líder? ya me van diciendo ya les digo oigan voy a hacer un reportaje estoy haciendo un reportaje soy fulano de tal me presento con la credencial del medio y sobre eso este es como ellos me dan permiso o no ¿no? entonces este en otras actividades no no este no trato de violar su privacidad sin pedirles permiso ¿no? entonces este no sé si 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 haya si haya este respondido bien tu pregunta Cristian Noemaya ¿ha sufrido discriminación por la realización de tu trabajo cubriendo el COVID similar a lo que sufre el personal médico? si en un principio este cuando estábamos haciendo guardia en los hospitales afuera tenemos un chat nosotros este tenemos varios chats donde nos decimos este nos damos este información sobre ah en este hospital no sé en Valbuena está llegando este cápsulas COVID ¿no? ya empezaron a llegar ¿no? o sabes que el Belisario Domínguez también ya ya tiene entonces nos trasladamos y llegamos y generalmente las autoridades los policías este auxiliar nos veían y no 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 tomen fotos ¿no? a través de la a pesar de que lo hicimos a través de la reja afuera en la calle nos decían no no tomen fotos ¿no? por favor que no sé qué y familiares sabían que nos decían ah hija hijos de la ching ya saben tal por cual ¿no? entonces como ha avanzado esto ya generalmente ya no nos están tomando en cuenta nosotros ¿no? ya nos ven normales ¿no? tanto la seguridad de los hospitales mientras estemos en la calle este como nos han dicho ¿no? de la reja para allá lo que quieras ¿no? entonces ya no se han puesto en esos en esa este en ese plan ¿no? los familiares también de repente nos han visto y y algunos iban y nos dicen ay dan muchachos y ya hablamos con ellos oigan somos fulano somos fulano de tal este estamos haciendo este fotonoticia ¿no? periodismo somos periodistas que y ya nos dicen bueno si saben que tómenla pero que no se vea su cara ¿no? o ese tipo de situaciones ¿no? pero en un principio sí tuvimos algunos problemas con con familias y y pues bueno ha sido difícil ¿no? ha sido difícil eh Carlos Mejía nos saluda de aquí desde la Ciudad de México eh ¿es más fuerte esta pandemia comparada a la de la influencia en 2009? así es lo comentaba hace ratito eh es la pandemia del H bueno eso no fue pandemia bueno si fue pero no tan grave como esta eh la crisis del 2009 eh cuando estaba el expresidente Felipe Calderón eh sí fue este complicada pero no a tal grado como ahorita ¿no? que se cerraran eh los espacios públicos y cientos y cientos de negocios yo me acuerdo en aquella época que mi jefe en ese entonces trabajaba yo para Notimex y me mandó afuera del INER eh precisamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias a hacer guardia precisamente para ver este la llegada de los de los enfermos ¿no? de los primeros enfermos estuve ahí fácil como 15 días también traían cubrebocas pero no era tanto las medidas de de este sanitarias como ahora ¿no? y no 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 llevaba guantes como ahora no llevaba careta no llevaba este gel antibacterial en toda la mochila mi 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 bolso mi este mi frasco todavía nada más traigo un frasco chiquito porque traigo guantes también y y en todos lados te están dando te están dando este gel antibacterial ¿no? en ese entonces sí fue sí repercutió pero no era no eran este las medidas tan fuertes como ahora ¿no? sí fue sí fue un poco difícil pero no tanto ¿no? Magaly Rafael desde Los Ángeles California ¿no? este dice excelente trabajo saludos de Los Ángeles saludos Magui eh a Martín por fin ya tengo la pregunta de Martín hola fui la pregunta sí perdón este ¿cuál es la manera en la que respaldas tu foto y la defiendes de caer en una imagen tomada con morbo o solo sea una foto de registro de verdad? bueno voy a empezar a explicarles más o menos cómo empiezan las órdenes un día antes ¿no? en los medios por ejemplo aquí en EFE EFE es muy selectivo porque ellos generalmente piden información que sea 100% verificada que sea con datos de la autoridad ¿no? de gobierno que sean este datos comprobados este directamente proporcionados por la autoridad entonces ellos en base a eso hacen las notas hacen los reportajes ¿no? entonces por ejemplo cuando me dicen a mí ¿sabes qué? tenemos una noticia y el reportero hizo una 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 videollamada con un este un médico adentro de tal hospital este vea afuera del hospital y trata de 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 ilustrar esa nota que va por ejemplo de tal forma ¿no? entonces llegamos al hospital hacemos la fachada y empezamos a hacer este cierto tipo de fotos con respeto ¿no? sobre todo este primeramente con respeto y este y que no se vean por ejemplo si tenemos que hacer adentro del hospital la foto que aparte las autoridades nos dicen no rostros no nada que pueda este identificar ¿no? al paciente ¿no? algún tatuaje o eso entonces siempre tratamos de hacerlo con el consentimiento de la persona o hacer tomas generales donde no se vea mucha de esa persona ¿no? y no caer precisamente en el morbo ¿no? no ser este como que la sangre en primer plano o no sé este algún rasgo característico de de la persona en primer plano y al fondo lo demás ¿no? no sino que trato en mi caso de 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 tomar distancia y si no me dejaron tomarles el rostro pues hacerlo de espaldas y este hacer un contraluz y que se vea la silueta ¿no? algo ya cayendo en lo artístico ¿no? haciendo algo más artístico pero siempre tratando que la foto sea fidedigna y en el momento ¿no? y generalmente aquí en F se le pone la fecha y incluso se le en la nota viene esta foto fue tomada tal día ¿no? aunque la nota sea posterior a la fecha de la foto donde fue del día que fue hecha se le pone esa foto fue tomada hace dos días y está este en la ciudad de México ¿no? y no tratamos de caer la mayoría no tratamos de caer en el morbo ¿no? es una situación difícil y tratamos de evitar todo ese tipo de fotografías ¿no? aquí también Cristian nos pregunta ¿cuál ha sido el peor lugar donde has trabajado? bueno el peor lugar donde he trabajado yo creo que ha sido este pues el crematorio yo creo porque es nunca nunca había entrado yo un crematorio entonces este desde el momento en que llega la carroza fúnebre con el ataúd pues desde ahí empiezas a ver ¿no? el 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 movimiento y el y este y cómo ellos llevan a cabo todo el proceso para al final reducir ese cuerpo en cenizas ¿no? entonces este sí 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 se me ha hecho porque aparte son lugares muy 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 pequeños muy reducidos ¿no? entonces tienes que hacerte un poco más para atrás para empezar a no estorbarlos en su trabajo a los cremadores y tienes que guardar distancia para no entorpecerlos y pasar y pasar como tratar de pasar desapercibido y más con las medidas de seguridad necesarias ¿no? porque sabes que es un es un es un cuerpo que llegó muerto por COVID o probable COVID como luego les ponen en el pecho una cinta entonces 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 los ves y debes de una llevar el equipo de protección ¿no? este exagerado ¿no? y dos no tratar de de torpecer la labor de los de los cremadores y y el reto es sacar una foto que 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 refleje ¿no? la actividad de ellos y este sin sin estarlos estorbando ¿no? yo creo que esa ha sido una de las partes más un poco más difíciles de trabajar ¿no? este pongan si si gustan poner comentarios este ¿cómo se llama? de o preguntas de de este de la de la de la situación en la que luego este hemos este hemos tenido algo algo distinto también podemos responderlas este también quiero este pues no sé por último darle las gracias este darle las gracias a la Secretaría de Cultura y al Museo Archivo de la Fotografía por esta invitación a participar en este ciclo este también quiero invitarlos a mantenerse atentos a las actividades que está realizando el museo y que lo visiten cuando la situación lo amerite visiten en la calle de Guatemala número 34 en el Centro Histórico frente al Templo Mayor no está en la esquinita está mero mero en la esquinita este creo que creo que este he respondido a la mayoría de las preguntas a todas las preguntas y ah Tiare nos hace otra última pregunta otra pregunta dice ¿has realizado coberturas fuera de la Ciudad de México en esta pandemia como en pueblos o ciudades pequeñas? no Tiare fíjate que no este ah la Ciudad es la Ciudad de México es tan grande que tiene por así decirlo este muchos hospitales muchos panteones muchos lugares a donde ir a cubrirla no este allá en Puebla hay muchos compañeros este que conozco de años este que son muy buenos reporteros y pues no hasta ahorita no he salido a cubrir otros lugares familiares si me han dicho ¿no? de algunos estados de Puebla que la situación allá también ya empeoró a principio de este mes no tenían muchos casos pero ahorita se ha dado ya un boom de casos ¿no? entonces si me gustaría sabemos que en los pueblos sobre todo en lo rural los rurales son este más difíciles ¿no? por la pobreza que sufren allá ellos ellos si este me han comentado que o compran este caretas ¿no? más 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 costosas o comen o le dan de comer a sus hijos ¿no? allá sí es algo más más complicado ¿no? entonces sí me gustaría ir a a registrar este lo que ellos están viviendo ¿no? las vivencias de ellos sí entonces este me dio mucho gusto estar con ustedes haber platicado un poco de mi experiencia como ya lo ya lo dije este ciclo va a tener otros cuatro compañeros fotoperiodistas muchos con experiencia todos grandes amigos que ellos pueden contarle otro otro punto de vista ¿no? de esta de esta pandemia de la labor que hacemos nosotros y de cómo este y de cómo se está cubriendo diferentes medios ¿no? de este lado con la agencia F y algunos otros con otros medios impresos ¿no? se los agradezco mucho y espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima hasta luego chao